Bienvenidos a Desenredando la Economía, nuevo programa de Entre en TICS de la red de Universidad Uportix. Desenredando la Economía es un programa para hablar sobre las actualidades y prospectivas en periodo de post-pandemia, con invitados nacionales e internacionales. Los esperamos todos los viernes a partir de las 9 pm hora de Colombia. Desenredando la Economía. Muy buenas noches. Estamos en Entre en TICS. Bienvenido. Un placer recibirte hoy en este Día del Trabajo. Está César. César Torres, gran amigo desde hace años, economista también de varias universidades de la Santo Tomás y de otras. Y en el sector de Economía Solidaria ya tenemos con nosotros a Anse Dier, que es profesor de la cooperativa. Anse, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Un saludo cordial para todos y todas. Sí, entonces, este Día del Trabajo estás trabajando. Durante este Día del Trabajo estás trabajando. Más o menos, sí. Siempre trabajamos, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Y tienes un anuncio grande que hacernos de un evento que va a ser en unos días. Entonces, bueno, la idea de este programa es hablar de economía. Tú eres economista también. Para iniciar, justamente, vamos a dejar a las personas presentándose. Entonces, tenemos dos personas que nos están ayudando a retransmitir, que se van a presentar también. Entonces, dejo la palabra primero a Daniel. Daniel, si te puedes presentar. Bueno, buenas noches, Filipe. Gracias por la invitación a este programa. Mi nombre es Daniel Niño. Soy administrador de empresas de la Universidad Nacional y tengo un par de posgrados en Economía Internacional. Y amante apasionado de la economía solidaria. Perfecto. Anse. Bueno, yo soy Hans Cediel, economista social. Soy docente investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y, pues, militante de la economía social y solidaria. Yo creo que es un camino y una opción, entre muchas otras, para construir posibilidades y sueños para todos y todas en este país. Perfecto. César. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, también soy economista. Tengo algunas maestrías en Economía y un pedazo de doctorado por ahí también. Es que con César nos conocemos desde hace años y pudimos compartir en varios escenarios. El interés es que César también tiene una visión muy académica. Entonces, los tres puede ser interesante justamente reunir. Entonces, nuestros amigos de Tosaquillo Radio nos están transmitiendo en este momento en su Facebook Live. Y están también compañeros de CIDET Radio, que es justamente la radio del CIDE, que es el magisterio. Bueno, entonces, primero quería dejar la palabra a Anse, porque justamente Anse es un evento que quiero que socialices, porque podemos trabajar a base de este evento, donde la idea de hoy es hablar justamente del tema del día del trabajo, pero tu evento tiene mucho que ver. Bueno, pues, digamos que con algunas organizaciones desde hace dos años, pero especialmente desde el año pasado, organizaciones tanto universidades como organizaciones sociales, instituciones del campo o del sector de la economía social y solidaria, venimos articulándonos a través de una campaña que se llama la campaña por un currículo global de la economía social y solidaria, que quiere decir que queremos construir a partir de todos los niveles de formación, lo que es la solidaridad económica. Y a partir de ahí nos articulamos con el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, de los cuales con este colectivo comenzamos a trabajarlo desde el año pasado, en los cuales tuvimos un primer encuentro el 16 de noviembre del año pasado, donde pusimos en juego varias cuestiones, cuatro ejes transversales. Uno, lo que tiene que ver economía desde el sur, cómo pensarnos la economía a partir de las particularidades que tenemos en nuestro continente. La segunda eje transversal de diálogo dentro del Foro Social Mundial es ética política y políticas públicas. Ética como, entendiendo la política como la construcción del bien común, de lo común, y a partir de ahí una ética política a partir de lo organizativo y a partir de las reivindicaciones sociales. Un tercer eje transversal era movimiento de la economía social y solidaria y tejido territorial. En Colombia todavía no estamos en la construcción de un movimiento de la economía social y solidaria que no existe todavía, digamos, en su máxima expresión, cómo sucede en otros lugares como el cono sur, en alguna medida en España y en otros lugares. Y un cuarto eje, investigación y educación, porque creemos que es fundamental el diálogo entre la academia y las prácticas educativas que se dan en todos los niveles y de los saberes populares y los saberes territoriales. Y en diferentes temas. Se definieron siete temas. Uno fue la economía popular, la economía feminista, la economía social y solidaria y el comercio justo, las finanzas éticas, la educación para la solidaridad, los conflictos ambientales y las alternativas. Seguramente hay muchos otros temas que han aparecido como el tema de... Ah, bueno, me faltaba la agricultura familiar y la economía campesina. Y han aparecido otros temas como el buen vivir y otros temas que estamos reflexionando y pensándolo de cómo articularlos. El objetivo del foro, todos los foros sociales mundiales que se han dado, tiene como intención poner en diálogo y en la escena todas las diferentes expresiones de los movimientos sociales a nivel mundial que quieren reivindicar los derechos y que puedan construir alternativas frente al modelo dominante. En ese sentido, el foro social mundial en Colombia tiene la intencionalidad de empezar a construir articulaciones y agendas comunes en construir propuestas de superación al modelo neoliberal y al capitalismo como tal, en un proceso de transición o contrahegemonía, como lo queramos definir. Pero que lo importante es poder construir colectivamente esas posibilidades, porque también sabemos que la única forma de salir del neoliberalismo es articulándonos entre todas y todas. El año pasado se hizo una declaración, que era una declaración, digamos, colectiva que se hizo en ese encuentro el 16 de noviembre, donde tenía la intención de, digamos, a partir de la recesión económica que empezamos a vivir desde el año pasado, que pues curiosamente este primer encuentro fue días previos a la manifestación del paro nacional, de mostrar cómo la economía colombiana estaba estancándose. Entonces decidimos hacer un encuentro y articular una metodología común entre todos los actores que participamos el 16 de noviembre para hacer un gran foro social mundial abierto, donde pudiéramos poner en discusión estos temas en relación con estos cuatro ejes a través de una metodología consensual entre todos los actores del 16 de noviembre. Y va a ser el 16 y 17 de abril. Por obvias razones, no lo logramos hacer presencialmente, pero tomamos la decisión de hacerlo de manera virtual. Hacer encuentros virtuales, teniendo en cuenta estos ejes transversales, considerando cada uno de estos temas, de los cuales ya llevamos seis encuentros. Seis encuentros donde hemos puesto no solamente en escena lo que ha sido la realidad colombiana en relación con aquellas organizaciones, movimientos, expresiones muy heterogéneas, diferentes sectores, desde sus enfoques, poner en diálogo, digamos, en esos encuentros en el marco del foro, sino que no solamente ha sido colombiano, sino que se ha sumado muchos otros países, ya tenemos presencia de ocho países. Sí, justo antes, justo antes, de colombianos, si puedes nombrar a su organización, de las universidades que están siendo parte. Bueno, de las universidades estamos, bueno, la Universidad Cooperativa, la Universidad Gran Colombia, la Universidad Nacional con el Grupo de Socioeconomía. Bueno, hay otras universidades como el Minuto de Dios, que han sido parte de la campaña y que se están sumando al foro. También, digamos, el externado, la maestría en estudios rurales también han estado muy interesados. Ha habido expresión de otros sectores que han participado desde lo académico. Desde las organizaciones están, digamos, diferentes expresiones del sector cooperativo como SINCOV. está gestar salud desde la salud. También nos articulamos con el foro panamazónico, que articula a organizaciones de la Amazonía colombiana, que tenían su propio foro. Y articulamos los dos foros para hacer un encuentro a partir de los resultados del foro panamazónico, poderlo en diálogo también en el foro, en el foro social mundial de economía transformadora en Colombia. Y otras organizaciones, ¿no? Está, bueno, está SINCOV. Está, bueno, hay una lista larguísima. Sí. Se me olvidó en ese momento. Pero está, bueno, está Convergencia, está Convergencia que... Sí, Alfredo lo estoy esperando. Alfredo tiene que estar con nosotros ahorita. Alfredo ahora se conecta y nos contará. Sí. Y otras organizaciones, muchas organizaciones regionales, la Universidad del Cauca también se ha sumado. Bueno, muchas organizaciones femeninas, organizaciones populares, organizaciones de barrio, que a partir de ese ejercicio de encuentros que hemos ido realizando todos los miércoles a las 4 de la tarde de manera virtual, han visto la importancia del diálogo, no solamente de reflexionar en, digamos, en tres elementos. El enfoque teórico, epistemológico, de cada uno de los lugares de los que estamos. La experiencia que hemos acumulado y cómo estamos respondiendo frente a la crisis. Entonces, digamos, hemos escuchado experiencias de México, de Argentina, mucha gente contando y mucha gente aquí en Colombia contándonos lo que venimos realizando y cómo articularnos en estos tiempos para construir otras posibilidades, construir otro mundo posible, construir otra economía posible desde la experiencia, desde los proyectos políticos, sociales, alternativos, territoriales. Gracias. Bueno, ya llegaron dos amigos, entonces, Andrés, justamente es donde hablaremos de la parte de la universidad, si se puedes unir con tu universidad, y Pachobal Francisco Javier Córdoba. Pero quería dejar la palabra a César Torres. César, ¿cómo ves justamente la economía solidaria en este momento de crisis? Porque la crisis, ¿cómo se llama? sanitaria ya está en este momento, pero la crisis económica está llegando. Bueno, la economía solidaria tuvo un auge muy fuerte dos décadas atrás en Colombia, un gran movimiento cooperativo, sin embargo, con la crisis y el colapso financiero también se presentó un fenómeno que repercutió sobre las cooperativas y sobre las federaciones cooperativas y demás. Sin embargo, hay una coyuntura, que la podríamos llamar la coyuntura del colapso del modelo de mercado, del modelo capitalista, pero sobre todo de la ética empresarial que obliga a repensar el paradigma. Yo no podría afirmar si el nuevo paradigma tiene que ser el de economía solidaria, aun cuando ahí en ese calificativo de solidario se encuentra el elemento clave para la reformulación de un nuevo tejido social, de un nuevo proyecto de sociedad como tal, y sobre todo de alternativas que sean incluyentes. La economía solidaria tiene que repensarse, tiene que reformularse como se reformuló el marxismo, hay que recoger un poco las recomendaciones de Piketty o un paisano tuyo o Philippe, que a mí particularmente me ha parecido muy interesante, sobre todo en el segundo libro de Capital e Ideología, me ha parecido muy agudo en los aportes que hace para repensar los modelos económicos, y hay unas referencias a la economía solidaria que vale la pena reflexionar. Hay otro elemento que es importantísimo y es cómo rescatar el agro y la capacidad de generar una estrategia alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, objetivo uno, objetivo dos, pobreza, hambre, y bueno, y todos los demás hasta los 17, pero que le permita a la economía solidaria también reenfocarse en un diálogo global, sobre todo en un momento en el cual sale tan debilitado el mercado, tan debilitado el capitalismo, tan debilitado los estados que han descubierto que al haber privatizado la salud, que al haber privatizado todo lo que fue posible, ahora en épocas de pandemia descubrieron como por milagro que el estado tenía que asumir esas responsabilidades. Hoy la economía solidaria tiene nuevos retos en lo teórico, tiene nuevos retos en lo organizativo, tiene nuevos retos en la recuperación de la inspiración ética, recuerden que el papá de la economía, Adam Smith, antes que formular los principios del liberalismo, formuló los principios éticos en la economía, y creo que tenemos que hacer una seria reflexión a de la cortina, por ejemplo, de España, ha hecho algunos avances bien interesantes sobre el tema, me parece fascinante lo que nos contaba el amigo Cediel, de que se esté haciendo una reflexión, yo invito a que la recojamos, la volvamos popular, que es el otro fenómeno que tenemos que lograr, y es cómo sacar de las universidades, cómo sacar de las cápsulas de cristal la formación teórica para volverla proyectos, por ejemplo, en este momento con Naciones Unidas y con los organismos de cooperación, es indispensable generar proyectos de impacto real orientados a soberanía alimentaria, por ejemplo, a transformación de infraestructura resiliente, a creación de infraestructura verde, hay una cantidad de iniciativas que son propias de la salida hacia un nuevo paradigma que tiene que asumir como proyectos reales y viabilizar la economía solidaria, o lo hace la economía solidaria, o son el terreno de reenganche de las multinacionales y de las grandes empresas que verán en esta crisis solo oportunidades para redireccionar sus negocios. Justamente, palabra Daniel, es decir que hoy es el primero de mayo, vemos que los trabajadores no podían salir a la calle y vemos que los que se están enriqueciendo más son las grandes multinacionales. Sí, para mí, para mí, lo que nos muestra esta crisis es la capacidad de resiliencia del capitalismo. Yo, a diferencia de los paristas que me acompañan, yo creo que esta no es una crisis del capital. Aquí, el capital va a salir fortalecido a costa de los derechos y del bienestar de los trabajadores en todos los países del mundo. Se va a fortalecer mucho el control social, la sociedad de la vigilancia, la marginalización del empleo, se va a precarizar mucho más la condición de las familias en todo el mundo. Entonces, yo creo que, claro, hay una oportunidad para la economía solidaria, pero no por una marcha atrás del capitalismo, no por un paso al costado del capitalismo, sino todo lo contrario. Hay una oportunidad para quienes proponemos una economía alternativa porque debemos mostrarle a las personas que mientras siga vigente el capitalismo, la solución a todas las crisis va a ser empobrecer cada vez más a los trabajadores y las trabajadoras. Ese debate teórico hay que darlo. A mí me emociona cuando alguien dice, bueno, veamos cuál sería el nuevo marco conceptual, la nueva epistemología de la economía solidaria. Me fascina. Pero yo soy partidario de tomar aquellas perspectivas que anteriormente nos hablaban de la necesidad de superar por completo el capitalismo, no de coexistir con el capitalismo, porque en esa conciliación, en esa coexistencia, fue donde la economía solidaria perdió su gran potencial. Esta es la oportunidad para recuperar el protagonismo, para recuperar el liderazgo de la economía social y solidaria. creo que el cooperativismo puede ser la célula de un nuevo modo de producción, de una nueva formación socioeconómica muy potente, muy capaz, que además resuelve, por ejemplo, problemas concretos como los que estamos enfrentando hoy en día. El gran temor de la economía colombiana hoy en día es que después de la crisis sanitaria se viene una recesión económica porque la tasa de ganancia de los empresarios está llegando a niveles mínimos históricos, pero la economía solidaria es todo un sistema de producción capaz de mantenerse en pie incluso con tasas de ganancia cercanas a cero. Entonces, ahí está la herramienta para que no se pierda el empleo, para que no se pierda la pyme, para que no se pierda el abastecimiento, para garantizar la comercialización de los productos de los campesinos, de los pequeños productores. Ahí está la respuesta. Entonces, esta es la oportunidad para que la economía solidaria se replantee, pero radicalizándose cada vez más demostrando que es la solución a todos los problemas que propone el capitalismo. Aquí quería dejar la palabra a Andrés, que la parte académica, pero también a Andrés, tú estás en provincia, se ven las cosas distintas justamente en tu región que lo que estamos viviendo en Bogotá. ¿Ahorita estás en Cali o regresaste a...? Ahorita estoy en el Cauca, Filipe. Ah, no, sí. Ya estoy de regreso a Popayán. Estuve unos días en Cali y, bueno, el panorama en Cali está complicado pues porque además es una de las ciudades que estamos presentando mayor cantidad de niveles de contagio y eso tiene que ver mucho con la forma en la que la gente pues por su necesidad diaria tiene que salir a las calles. En algún momento, hablando pues con algunos chicos de las comunas, me expresaban que... Sí, porque si me permites, tú también eres empresario podemos decir que tienes 100 personas bajo tus órdenes. Un poquito más, sí, sí, sí. Ya estamos dinamizando un poco el ejercicio y, bueno, en ese acto responsable decidimos también generar unos subsidios y hacer unas bolsas ahí como para poder ayudarle a algunos de los trabajos que en este momento quedan como apartados de la dinámica. Preséntate, justamente para explicar lo que estás haciendo. Bueno, yo soy Andrés Arboleda, soy el director de la unidad académica virtual de distancia de la Fundación Universitaria de Popayán, eso lo denominamos Univida y hemos sido uno de los gestores educativos para el tema de la virtualidad pues porque estamos fomentando el tema metodológico dentro del proceso educativo que creo que es la gran deficiencia de las universidades en el país y además pues somos productores de software y hacemos un montón de cosas con respecto al tema de las TIC en la educación. Además tenemos un proyecto muy bonito que es el de llevar la educación universitaria y superior que ahorita tenemos que transformarla un poco al sector rural que carece de conectividad. Entonces, ¿cómo virtualidad sin conectividad? Pues llevamos unos servidores portables y para que esos equipos queden en las escuelas y además doten a los espacios educativos con herramientas de acceso remoto con celulares o tabletas y estas cosas. Acá pues nosotros estamos, en ese momento estoy en el Cauca, el Cauca pues es totalmente rural además que ha tenido pues toda la trayectoria de conflictos en este país. Entonces, bueno, se ha dinamizado mucho el tema del agro. Ahorita los indígenas pues han tenido, han cerrado mucho la puerta pues para poder acceder al campo y tener controlada la pandemia. Esto pues en ninguna medida garantiza, no les garantiza ni el transporte ni que económicamente se enriquezcan ni que se genere un balance económico en ese aspecto. Sin embargo, pues ellos se han organizado y están con el tema de las mingas, del trueque, del intercambio, de todo este tema que además es muy autóctono en esas regiones. Volviendo a lo de Cali, pues me decían los chicos de Cali que ellos tenían que salir y que habían generado nuevas dinámicas como de yo me quedé sin empleo pero pues puedo ir y conseguir papa y tengo el contacto con el que me trae el camión de las hortalizas entonces puedo vender y vendo por paquetes de 20 mil pesos entonces con 200 mil pesos que 200 mil pesos en estas zonas pues suele ser un poco difícil de conseguir arman sus mercados. Ellos pues han venido haciendo todo un ejercicio de dinamizar y pues eso de no salir a la calle pues está muy difícil para estos sectores pues porque hay gente que definitivamente vive del día a día. Acá teníamos un problema sobre todo en Popayán que era el mototaxismo que creo que ha sido un problema en varias regiones del país. Eso se ha transformado de alguna manera ese ejercicio que antes resultaba ilegal se terminó legalizando con el tema de los domicilios entonces se transformaron. Hay algunas oportunidades que surgen en este ejercicio mientras que otras profesiones se ven truncadas en un tema laboral y bueno ahí creo que van naciendo nuevas competencias académicas y nuevas competencias formativas dentro de este entorno que además va a durar mucho tiempo entonces hay cosas que hay algunas funciones que terminan siendo un poco difíciles de desarrollar algunas profesiones que terminan siendo muy difíciles de desarrollar en este marco de la pandemia pero otras que se van naturalizando y que encuentran un espacio o un escenario muy cómodo para seguirse desarrollando y fortalecerse como unas nuevas economías. Y como dices Basadura porque yo creo que tú tienes la nacionalidad alemana también y vemos que los alemanes entraron justamente en desconfinamiento pero parece que van a volver a entrar en desconfinamiento. Quería presentar y dejar la palabra a Francisco Javier Córdoba más conocido como Pacho Bank. ¿Cómo es justamente este primero de mayo virtual donde la gente no puede salir justamente a manifestar? ¿Has visto lo que está pasando en varios países desde sus ventanas las pancartas? Pacho buenas noches. Bueno buenas noches a todos gracias Filipe y a todos los panelistas. Yo dirijo una compañía de tecnología que se llama NAS Digital Bank y lo que hacemos es brindar herramientas tecnológicas para que las cooperativas para que el sector solidario pueda competir al mismo nivel que una fintech o que un banco porque siempre ha habido una gran brecha entre pues los enfoques del sector solidario pero el acceso a la tecnología de último nivel entonces lo que hacemos nosotros. Y ahorita viendo para mí lo más grave de todo esto porque se hacen muchas políticas Filipe pero no tienen en cuenta que nosotros somos un país de informalidad es decir aquí no podemos replicar ni el modelo sueco ni lo que estén haciendo los franceses ni siquiera lo que hagan en Estados Unidos porque con niveles de informalidad como dice el Banco Mundial del 60% pues ahí es donde el rebusque está totalmente neutralizado. Entonces yo ¿qué veo? Veo un primero de mayo totalmente apagado y un primero de mayo en donde la economía clandestina es donde va a empezar a surgir entonces ahí todos los que antes eran informales nunca habían querido formalizar ahora sí que menos van a tener necesidad de hacerlo dos los que eran informales y no pueden acceder a ningún subsidio gubernamental ni a ninguna transferencia ni a ningún mercado pues son los que dicen o me quedo en la casa o salgo me arriesgo pero por lo menos encuentro algo que comer entonces ya se ven restaurantes clandestinos peluquerías clandestinas ya me cuenta la gente que incluso hay servicios odontológicos clandestinos Felipe entonces el mayor problema que yo veo es que todas estas políticas públicas no han tenido en cuenta el sector informal y el sector informal es el que más contribuye y curiosamente todavía seguimos utilizando estadísticas Felipe del año 96 en el 96 se decía que el sector informal contribuye al 35% del PIB y en el 2018 hicieron un estudio y lo mismo entonces hay un desconocimiento total por el aporte del sector informal y no hay ni ayudas ni apoyos y ahora una de las grandes preguntas que yo me hago es el 60% de las empresas son informales Felipe ninguna de esas empresas va a poder acceder a ninguno de los créditos o sea si ni las formales pueden acceder a las líneas de créditos dadas por el gobierno imagínate las informales entonces todo el tema de los gota a gota eso va a aumentarse muchísimo y no sabemos qué pueda pasar al respecto entonces lo que a mí me preocupa el primero de mayo es que efectivamente los informales esa economía del rebusque es la que más se va a ver afectada y yo estaba calculando lo siguiente calculamos en NAS que van a haber más de 3 millones de desempleados adicionales ¿listo? quiere decir que cada día que pasemos en cuarentena en Colombia hay por lo menos 20 mil puestos de empleo que se están perdiendo y lo peor no se están contabilizando ¿ustedes justamente comparten? Daniel te doy tu micrófono si no todavía tú si yo comparto yo comparto esa visión aquí hay que hacer una apuesta no solamente para pensar la economía solidaria en este nuevo contexto sino también empezar a reconocer las condiciones objetivas que se necesitan para sobrevivir en este contexto por eso me gusta mucho que el compañero llame la atención sobre la necesidad de empezar a meternos con tecnología de punta fíjate que a pequeña escala eso es muy evidente durante mucho tiempo nosotros que hicimos en la mesa nacional de economía solidaria empezar a fomentar ese tipo de encuentros virtuales fue necesario que llegara una pandemia para que nos obligara a intentarlo y a demostrar que se puede ahora de aquí para adelante no nos podemos detener ¿por qué? porque el país nos necesita hay que seguir innovando tecnológicamente hay que seguir innovando en cuanto a mecanismos de integración de la economía solidaria redes clusters hay que empezar a proponer todo tipo de esquemas asociativos para demostrar que somos capaces de soportar un modelo económico alternativo todo esto me emociona la verdad es que hay que decirlo así siento que es lo mismo que experimentan los demás panelistas me encanta encontrarme con universidades porque creo que ellas también van a jugar un papel muy importante por ejemplo en otra cosa que también comentaba Francisco necesitamos empezar a develar los fenómenos económicos que están ocultos para la gran prensa y para los grandes grupos económicos la noticia económica esta semana es prácticamente lo que pasa o no pasa con Avianca nosotros tenemos que ser capaces de movilizar otras noticias económicas que le demuestran a la gente dónde es que están los fenómenos económicos que realmente nos importan miles de millones de pesos perdidos en cosechas que no se lograron comercializar eran inversores justamente la palabra César sobre el tema porque justamente nos llamaste la atención sobre esta temática César perfecto mira y por experiencia personal yo no les conté pero yo tengo un proyecto que es el refugio ecológico Sol y Luna que somos custodios de semillas ancestrales y desarrollamos algunas hectáreas en papas que los indígenas del Cauca nos han facilitado y algunos de Nariño igual con haba arveja frijol y otros productos y el problema terrible de conseguir jornaleros de conseguir mano de obra bien paga pero aún bien paga no se puede incluso en la zona los venezolanos decidieron irse y hoy en el día del trabajo podríamos hacernos una cantidad de preguntas si tenemos el concepto de trabajador o si todavía cuando hablamos del primero de mayo seguimos pensando en el 86 del siglo antepasado o tenemos que pensar en una recategorización del trabajo Pachomán hablaba de informalidad uno de ustedes creo que fue Daniel habló de que la noticia es avianca y el eje central del tema está que el nuevo paradigma que construyamos yo no sé si se va a llamar economía solidaria o no tiene que ser una propuesta que genere y socialice la riqueza creada por el trabajo socialmente articulado en eso tenemos que volver a los viejos cooperativistas los que inspiraron a Marx por ejemplo Owen Fourier y todos estos tipos porque definitivamente que tocó hacer en el campo que nos ha tocado hacer a nosotros en el campo para poder traer un camión de lechuga de verduras de arveja etcétera que los dueños de la parcela de arriba suspendan sus labores y bajen a ayudar a cosechar la de la parcela de abajo o de la finca de abajo y después vamos y le ayudamos a otros eso se llama cooperación y esa cooperación es la que permite rescatar en alguna medida la producción agropecuaria al menos en Boyacá que es donde yo trabajo o tengo el proyecto pero hay otros fenómenos más graves y es que las cadenas de distribución también se rompieron y se rompieron por el labor más fuerte que es el de los acaparadores y compradores en las terciarias vías porque sencillamente el fenómeno de la estructuración de precios se disparó mientras que los campesinos dicen nosotros alimentamos a Colombia no nos van a ir pagando un ejemplo la mora a 800 sino a 1300 el del camión dice yo se la pagó a 500 ha habido una cantidad de fenómenos de mercado de precios de oferta que hace que cuando se baja con un camión al pueblo también la gente tenga miedo de salir a comprar porque puede venir infectado o sea hay una cantidad de fenómenos que convergen que yo llego a una gran conclusión definitivamente el único elemento que en lo personal me permitió sacar el 100% de las cosechas comercializar el 100% de las cosechas fueron dos la tecnología ofrecí todo por Facebook por Twitter por redes sociales y el trabajo cooperativo con la gente que sabe que si le ayuda a aquel sencillamente recibirá la reciprocidad y pueden salvar mutuamente sus proyectos eso fue digamos una experiencia y por eso cuando le decía a Cediel tenemos que hacer proyectos reales con todo el bagaje teórico pero proyectos reales que permitan ganar y construir confianza y nuevo tejido social por ahí tenemos el nuevo paradigma mientras nos quedemos en la altura de la teoría que es uno de los problemas de los economistas y me incluyo pero no aterricemos en los proyectos no trabajemos y rescatemos modelos anteriores como las mingas que le aprendimos a los caucanos que le aprendimos a los indígenas pero son mingas como decían en Santander los que me ayudaron en Boyacá decían es que eso es puño para allá y puño para acá yo le ayudo usted me ayuda todos nos ayudamos y así salimos adelante gracias oye justamente era hacer rápidamente un estado porque la idea es que nos encontremos todos los viernes para tener esos tipos de debates no quería que sea más largo para que justamente compañeros lo podían poner en las redes sociales pues hoy es un post piloto entonces va a salir pero vimos que justamente terminando con lo que dice César es interesante justamente unir más las tecnologías y la economía social solidaria yo voy a poder participar justamente y acepté muchas gracias por la invitación a Hans sobre el tema de blockchain que es un tema también que trabaja Pachovan entonces la idea es unirnos y la idea con Andrés justamente que su universidad se una justamente a esta dinámica que se está haciendo desde la universidad cooperativa y otras universidades bueno digo la cooperativa en particular porque avance justamente desde la cooperativa y también que César empieza a unirse y Daniel muchas gracias de estar con nosotros tú ya estás en la mesa ya estás en diferentes grupos entonces esta dinámica la conoces entonces feliz pero me gustaría aclarar una cosita primero que me parece importante uno es que en América Latina venimos en una discusión de hace 15 y 20 años de nombrar lo que deberíamos nombrar como algo nuevo y no ha sido fácil pero lo que nosotros lo que sí ha aparecido desde finales de los 90 con el Foro Social Mundial cuando denominaban Otra Economía es Posible y a partir de la crisis del neoliberalismo de los 90 se empezó a hablar de las economías sociales y solidarias en plural no de la economía solidaria como nos la determina la ley para que la ley nos definiera quiénes somos somos las cooperativas somos las... no nosotros estamos diciendo esto es heterogéneo esto es una heterogeneidad digamos de experiencias y prácticas que vienen realizando cuestiones muy sostenibles muy viables muy factibles pero que además desde América Latina hay varios autores teóricos que vienen de la experiencia militante política económica social de barrio dice tiene tres elementos fundamentales uno es que reconocer las experiencias y las prácticas viables que suceden y que deben promocionarse dos hay que empezar a reflexionar teóricamente porque hay que darle un horizonte teórico que nos permita caminar para poder superar el capitalismo y el neoliberalismo y tres hay que construir un proyecto colectivo para poderlo superar entonces me parece que si hay unos elementos de discusión que se han dado que son fundamentales empezar a trabajarlos desde nuestra realidad y que de alguna manera esa realidad tan compleja que si es una crisis económica que está detrás del virus hay una crisis de reestructuración del capital a nivel internacional me parece que es una oportunidad para construir alternativas frente a estas difíciles circunstancias que estamos y que están viviendo los trabajadores del campo popular el trabajador del barrio el trabajador que no tiene relación de dependencia etcétera etcétera justamente sobre el tema la idea es hacer un seguimiento justamente al evento que estás organizando ver justamente con César cuáles son las buenas prácticas que se están desarrollando aquí con Pacho cómo la tecnología se está implementando y con Andrés cómo la economía y cómo la academia se está involucrando entonces muchas gracias a todos entonces si quieren tener una última palabra te dejo la palabra Andrés gracias Filip pues lo que a mí me preocupa realmente en el ejercicio es cómo vamos a hacer una adaptación rápida a este problema que ya nos llegó que necesitamos generar y estructurar bien las dinámicas laborales y cómo se formaliza el proceso desde el aspecto político para poderla soportar es una reacción inmediata que hay que tener porque la gente necesita la plata ya en los bolsillos y mientras tanto hay que ir dando ese discurso de cómo se va a organizar cómo se le va a dar todo ese valor político para que ellos pues puedan garantizar todo su tema su tema laboral y contractual yo te agradezco Filip a mí me encantan estos espacios la paso muy bien y siempre estaré muy disponible muchas gracias Daniel para concluir pues quedamos atentos a estas invitaciones con muchas ganas de compartir de aportar en el debate y también como lo dijeron todos los demás panelistas también de participar prácticamente en soluciones concretas muchas gracias bueno César siempre es un placer entonces esperamos vernos pronto físicamente si sea claro Pacho si puedes estar con todos listo Pacho una cuña de lo que estás haciendo por cada noche te quedan 30 segundos de lunes a viernes de 7 a 8 pm el programa Pacho en Vivo donde hago un análisis de la coyuntura económica social y política del país que no se muestra en los medios y que quiero invitarlos a todos para que participen listo muchas gracias a todos y les deseo una feliz noche hasta luego ok gracias a todos nos vemos que estén bien gracias